A ver, compañero, vamos ¿Está ya listo? ¿Sí? Eh, no, pero... ¿No? Bueno, yo lo doy ya, eh Yo lo doy ya Estoy rellenándomela, tío Pero a mí eso es lo que me importa, tío Aquí en YouTube no se ve En YouTube no, pero en mi piso sí Pues ya está, tío, pues ya está Venga, vale, le doy ya, eh, vamos Nos toca, chavales El mapa de la isla De Jiligas, parece que se llama Jiligas, ¿no? Es que ahora me acuerdo Si, Jiligas, Jiligas Si lo ponemos Lo pone, lo pone abajo Lo pone abajo Oye, oye Lo pone abajo Oye, tranquilo, eh Que ya veo que tu micro de 5 euros funciona bien Lo pone abajo ¿Vale? Joe Jiligas Esto lo han pagado mis suscriptores Vamos para allá A ver, es una favor Uuuu Que conste que no tengo ganar Que guapo Joe Swin Ah, mira, este es el mismo favor que el de Beatles, tío Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me excita Me la pone, tío O sea, tú mueres Vale, a ver Primera puerta, ¿cuánto cuesta? Dos mil años más tarde Ah, se llenan con almas, muchachos ¿Qué dices? Venga ya Mira Espera, espera, hay que Oh, qué bueno Ah Madre mía, compañero Que si no, aquí nos tiramos dos días Madre mía No, no, no Vente pa' acá, Willy Vente pa' acá, Willy Willy, tío Ven pa' acá, coño Están aquí Cuchilla, cuchilla, cuchilla Cuchilla, que tú estás más cerca Este tío tonto No, no, no No, no, no Ahora sí Vale, pero ¿Y esto hasta cuándo hay que llenarlo, tío? Mira, hasta que ¿Esto qué pasa? Sale vino, sale vino de aquí dentro Sale vino, tío O algo, yo qué sé Vale, ahí veo enfrente la speedcola Madre mía, qué cabeza que tengo Cabeza, tío Que la has dado y Vamos No, no, no Al principio He visto que Que salía un rayo verde Y no sé si se me habrá escuchado Pero he dicho Oye, sí El rayo verde Ni puta Vale, pero estoy llegando Un punto que No sé Sonar a laverno, ¿no? O algo así Tranquilo que está aquí Vale, vale Ahí no se llena Ya está, ya está Ya está Vamos, vamos Espérate 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 un segundo Oye, pues ¿Qué es esto, hombre? ¿También hay que llenar esa, tío? Ahí también hay que llenar la otra Joder ¿Qué dentro? ¿Qué dentro? El titán, vale Joder Pero urgentemente Te voy a acercar a ver si me pega Mientras vosotros lo hacéis Voy a darme una vuelta por el nuevo Para ver que hay más por aquí Mira, yo creo que esto es una llesta Mira, aquí está la electricidad aquí dentro Claro ¿Qué hay? O sea, ¿de qué sirve a vivir el titán Si no tengo la electricidad activada? Hacemos una cosa Lo ponemos uno en cada puerta También interesante, sí Pues mira, yo me pongo en esta La electricidad Tú eres titán, Jordi Y tú, Willy, en eso ¿Sí? ¿Bien? ¿Parece correcto? Me parece joder Y si no, pues le puedes Pues, no sé Vale, esto se está yendo Vale A la rodilla Lo que voy a hacer es He comprado un arno También es una opción El RK5 va bien, ¿eh? Lo bueno de esto Es que no vamos a gastar Ni un duro abriendo puertas Eh, sí, sí Después cuesta dinero, ¿eh? ¿O no? Tenía final del mapa, ¿eh? Creo que... Sí Tiene pinta Tiene pinta porque hay un barco allá al final Después de Pakapunch O sea que Si hay un barco allá al final Después algo Un barco al final del Pakapunch ¿Uy? ¿Detrás? Ahí está, ahí está Jordi, Jordi, Jordi Joder, es que me cago en tu tatis, tío Vete de aquí ¡Fuera! Vete de aquí ¡Huye! Y el barco, y el barco Esto cuando se abre, tío ¿Where is the barco? Allí al fondo, tío A ver si hay allá al fondo el Pakapunch Vale, vale, vale Hay un barco Y ese barco a mí me da Eso Que eso es para Pasar por patas de esta isla Porque a ver Te apuesto 500 euros Aquel cartel que hay al lado del barco Que toda la pinta Que ahí se compra el ticket Ahí se compra el ticket para el barco, ¿no? ¿Eh? Que ahí se compra el ticket para el barco, ¿no? Sí Yo no tengo monos, ¿eh? ¡Tía! ¡Pedrín! Bueno, muchacho Es que puedo ahí abrir Espérate Espérate, tú Que estoy un poco rojo, ¿eh? Vente para acá Vente para acá No, no, no No acércate ni Pero no Pero no me lo quites Ese Willy, tío Que te da ansia Ese Willy Te da toda la ansia, tío ¿Eh? Ya ¿Queréis estaros quietos, por favor? Yo también necesito almas aquí ¿Eh? Pero si yo no tengo ninguna Y el tío Me cago Que buena es Joder ¿Cuándo se abre esto, tío? Yo creo que mañana Tío, ¿cuándo se abre esto? Aguantad, aguantadlo Aguantadlo Y que vayan para allá Oye, este está interesante Eh, ya está Ya está ¡Bú! ¡Titan! ¡Por Dios, corran! Bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Doble cabum? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, sí Dios Dios Tío, que tú caga de huevos Vale, Spirit Cola hay aquí Sí Pero que a ti es mi alma Vale, no puedo aquí Vale, nos falta ver la otra, ¿no? Ahora ¿Vale, Spirit Cola? Ahí, coño Bien verde ¡Oh! Vale, estoy aquí en la puerta de esta ¡Qué bien! ¡Fala, fala, fala! ¡Qué buena es esa, compañero, tío! ¡Qué puta mierda de arma, tío! ¡Qué puta mierda de arma, tío! ¡Para irnos, Jordi! ¡Vamos, vamos, Jordi! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate, espérate ¡Vamos con la pelota ahora! ¡Whaaaat! A ver, muchachos ¿Tengo que comprar? ¡Se cargo! ¡Se cargo! ¡Vente para acá! ¡Vente para aquí, vale! ¡Vente para aquí! ¡Vente para aquí! ¡Vente para acá! ¡Jordi! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Que tengo la minigun! ¡Dale, dale, dale! todo no se abre dale 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 por dios yo te arrancarlo carlos madre mía esto que hay que hacer aquí pero que hay que hacer doble tiro tiene que estar ahí dentro seguro si te está costando la vida llenar esto pues ya me dirás todo aquello ese vamos a flipar ese de ahí ese de ahí va a ser tolsida es que no se que va a haber dentro lo he echado la espicola allí tío pero si no la ves bien verde ahí en medio si está diciendo hola vamos 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 ahí está abierto siguiente siguiente ahí está doble tap y esta mina están aquí dentro chicos joder lo que viene por aquí chagol bueno muchacho hasta luego vale vale cuanto cuesta esto? alma jajajaja va insatanias ay que puta caña madre dios santo no tengo balas de la chagol no tengo balas de la chagol que miedo de mi vida me va a dar tiempo mejor me da tiempo a mejor que no que no había espero que falte este perro cabrita despegando no hay dos perros bobeados aquí de hecho por mi ¡Pues mira! jajajajaja ve ve madre mia eh que ha pasao? que ha pasao? ¿que ha pasao? jajajajaja jajajaja ¿que ha pasao? Has comprometido las ventajas, me he acercado y algún bujo o algo, tío, y no, no puede ser, tío. Pues nada. Es muy guapo, pero no, no, no es trollear. Pues nada, compañero, tú, ya sabes. Y caz, todo lo que se menea, pero bueno, no es.